Pues bienvenidos, preolvidados y preolvidadas, a la siguiente sesión de la segunda temporada de la campaña de Gerardo de las Almas. Hoy sí que vamos a hacer un resumen, creo que llevamos un par de sesiones sin hacer resumen. No, no lo sé. Me suena que se hizo, pero bueno. Bueno, hoy va a hacer un pequeño resumen introductorio de Ogran y vamos a ir a ir por la sesión. Vale. En capítulos anteriores, nuestros héroes, después de haber derrotado por fin a Hamadi y después de haber tenido el pequeño duelo que hubo entre Nicola y Hamadi, éste había llegado volando con la llave y tras recibir el acogedora bienvenida de sus compañeros, después el grupo decidió tomarse un pequeño descanso y prepararse para resolver sus últimos asuntos en Alcair y el resto de Estigia, antes de continuar de vuelta a Puerto Rú y llevar la llave hasta la llaga del mártir para ver qué les decía Sezónite sobre el asunto. Así pues, la primera acción del día la tomó Ragna, que fue a hablar con la cantante y a darle el pésame por todo lo sucedido que nos habíamos cargado a su familia. Ella nos dijo que todos eran demonios, realmente no, pero interpretamos así como jugadores. Después de eso, el grupo estuvo buscando información acerca del origen de Hamadi y cuáles eran sus intenciones, como había descubierto el lugar, que era lo que estaba intentando hacer con la lágrima y todas estas cosas, así que empezaron a rebuscar por todos sus puntos, los aposentos de Hamadi, por la extraña galería oculta en la cual había tenido lugar el enfrentamiento en primer lugar y finalmente Angeline, después de llevar a cabo toda esta búsqueda, mientras Koster todavía se recuperaba de su herida, se acercó hasta la gruta en la cual una mina de fuego la había explotado de la cara a Ragna y allí se encontró oculta, tras un pequeño desprendimiento de piedra, una sala oculta dentro de la sala oculta en la cual se encontraba el verdadero estudio de Hamadi. Un estudio de tintes satánicos, podríamos decir, y con runas y una serie de inscripciones las cuales no parecían necesariamente cristianas, digamos. En su interior Angeline a primera vista encontró un libro y un espejo, el cual le dio muchísimo mal yuyu, así como una presencia que parecía observarla. Angeline tapó el espejo y llamó al experto, hizo que Nicole, o sea, que Koster tuviera una pequeña charla con Olga porque él decidió ir espada en Ristro a la habitación, vaya a ser que... y, pues, mensajero mediante de Funzani, Koster se presentó en la habitación y encontró allí una serie de herramientas de grabado de runas y una serie de materiales alquímicos, los cuales, pues, tendrán un uso indeterminado que Koster decidirá finalmente qué es lo que hará con ellos. Aparte de eso, encontró un libro encuadernado en piel humana, el cual, pues, no tenía muy buena pinta y, finalmente, encontraron, lo más importante de la sesión, una carta dirigida a un tal Zaheid, el cual, pues, el grupo a primeras no descubrió quién podría ser, no tenía ni idea de quién se podría referir de dicha inscripción, pero la susodicha, pues, había una carta en la cual Hamadi le pedía a este tal Zaheid que se encontrará con él en Al-Qaíid dentro de unos días. Además de eso, un tal Ángel Oscuro había predicho nuestra llegada y, por lo visto, Hamadi estaba al corriente de que apareceríamos con esos turbios presagios. El grupo, finalmente, terminó la sesión pensando en cómo iba a hacer su viaje de vuelta a Al-Qaíid, cómo entregarían a Funzani y cómo realizarían, pues, el resto de las tareas que les quedaba en Estigia para terminar su viaje allí. Ese es mi resumen. La despedida de Leo y se te escucha muy robótico, aunque se ha escuchado más o menos. Ah, sí, hombre, ¿se me ha escuchado bien? Yo te entendía perfectamente, pero se te escuchaba medio raro. Entendemos, pero es Andalusia en Tata. Oh. Pero voy a hablar un poquito más de esto de Nustro, porque yo creo que era la manera que se saturaba. Igual es que se saturaba, sí. Así, si hablo así... Vaya, por Dios. Yo que me quería acercar el micro para que se escuchara todo de puta madre y resulta que he conseguido el efecto contrario. Lo siento mucho, gente. No pasa nada. Y... ¿Has comentado algo del espejo? ¿Lo rompiste? Es verdad. Se me ha pasado por completo que rompimos el espejo. Finalmente. Había un espejo en el centro de la escala, el cual parecía que era un artefacto de comunicación, el cual contactaba con uno de los planos demoníacos dedicados al tráfico de información, el de Xotet, creo recordar. Y tras coste de estudiar tanto el peligroso ritual como el espejo, cómics de una forma segura, una señal llegaría a la entidad que estuviera al otro lado. Y es algo que el propio coster no tuvo al destruirse. Pues los ojos de carneros se posaron en él, en los diminutos cristales que quedaron flotando en el aire instantes después de su destrucción. Bien. Luego, después de romper el espejo y todo esto, tenéis que decidir qué vais a hacer a partir de ahora. Habéis llevado unos días de descanso, pero la cantante y sus compañeros dijeron que se habían planteado e irse hacia el imperio, ¿no? Hacia... Hacia el imperio porque hay leones. Hacia el... Hacia el... Hasta allí. Sí. Allí cada uno cogería un barco y en una dirección a un otro. Entonces... de ir directamente a Puerto Ruz pero por el camino de aquí hasta Hajin, queréis hacer alguna parada está Alcair, está la ciudad de Jarekratia y vamos a parar en Jarekratia para estudiar algo eso era antes de que nos la metiesen doblada que queríamos ir a estudiar cosas de la gema pero en la gema igualmente también habría que estudiar un perín así que el costel sugeriría aprovechando que necesita más tiempo de la cuenta para recuperarse pues sus heridas son bastante serias hay un par de cosas, hay un par de detalles uno, está el problema de Azur de que igual quedarnos en Hajin mucho tiempo puede ser contraproducente podéis discutirlo con Chara podemos decir que lo estamos discutiendo venga va, pero coste si nos quedamos en Hajin nos podría encontrar a Azur si no sé si ese Zómitas podrá acordarse de todo lo que debe decirnos de la lágrima estaba en muy mal estado cuando lo dejamos allí pero si se supone que es una llave con dejarla en el sitio donde encaja ya serviría ¿no? ¿qué más nos puede hacer? es una llave mágica puede ser impredecible cosas de magia si vamos a a estar en el propio pero no es un par de smacet esta es una operación bastante buena sin embargo en cualquier caso un par de días de estudio no creo que nos hagan que sean un problema podríamos intentar buscar una posada discreta en 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 y pasar allí un tiempo lo dicho no creo que Azur nos vaya a encontrar y a mandar un contingente de tropas en dos días también podríamos intentar descubrir algo sobre ese tal Sasei ¿qué crees que podría significar? ¿qué era lo que significaba la palabra? poeta ambulante que es itinerante un jugular un trovador uy no me he muteado para toser ¿qué has dicho? un momento un momento coste ¿qué has dicho? un jugular un trovador un ¿qué sabes? no sé la jerga había otra forma de llamarlo pero se me lo tengo en la punta de la lengua pero se me ha ido ahora mismo pardo un pardo ¿y a quién estábamos buscando cuando vinimos aquí y a Puerto Rú aquí ¿aquí? venimos aquí siguiendo las indicaciones del sueño ¿pero a quién estábamos buscando al inicio? en Puerto Rú sí a Bardo a lo mejor tiene algo que ver se me hace muy precipitado sacar conclusiones simplemente por la similitud de una palabra además esa hate podría ser cualquiera no tenemos una pista que seguir sabemos que existe este nombre preguntar si había unas personas que no hubiera antes pero eso y que y que y que y que y que tenía tratos con él además de y parecía que iban a reunirse y que parecía conocernos y hablaban de un tal ángel oscuro que puede ser el demonio entonces quizá Bardo no haga tan trigo limpio como pensábamos en un principio quizá sus sueños los volvieron locos como le pasó a Sezómitas el cual se ha dejado consumir por ello y ¿qué proponéis hacer al respecto? le preguntamos a la cantante a ver si puede saber algo si era alguien cercano a Hamadi a lo mejor lo conocía Angeline se encoge de hombros preferiría no meterme no sé pero quizá tratar de buscar si la cantante no le conoce tratar de investigar en Alcair me parece que accedería más más adentro de la cuenta de Azul todo esto y estamos tan tan cerca me gustaría llevar esta llave mientras Cortel mantiene la pipa que a lo mejor se la ha cargado de opio que quedase de allí y le pega una calada para intentar mitigar el dolor te mira y dice no estoy para otra aventura Ragna necesitaré mucho tiempo para volver a ser era simplemente una idea que me había venido a la mente pero y es buena pero no puedo ayudarte mi única forma de ayudar a hoy es ahora es información en Jarekratia no hacer ruido marcharnos está bien entonces lo dejaremos de estar de momento aunque no sé si volveremos alguna vez por aquí si tenemos que volver a la ciudad olvidada seguramente entonces vamos a Jarekratia y dedicamos un par de días a los espectadores y a la gente que va a ver sobre este objeto supongo que lo mejor es que para el postre acompañado o Angelín o para no llamar más de la gente necesitaré una buena escolta a mí no se me da bien leer Jesús voy a hacerte poca ayuda en ese sentido yo doy gracias de que lo entiendo escucharlo un poco ya pero leerlo imposible vale pues equipo templo del saber justicia vuelve a estar en yo los mayores no nos lo mates antes de tiempo Nicola es posible si vivía en Jarekratia a lo mejor podríamos preguntarle a Theoris si tenían una casa ya que tienen pensado irse niego con la cabeza ellos se hagan de Alcair no de Jarekratia es que me lío con los en las ciudades me creo que una está más antes que la otra estamos ya hemos partido de este lugar no estaréis todavía aquí pues tenemos que recordar preguntarle esto por eso ahora que los veamos preguntando si conocerán estos nombres si comentar ¿cuál es la palabra de la palabra de la palabra de la palabra Sahei pero se pronuncia Sahor si no me si no me ha engañado el Google Translator Sahor bueno Sahor 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 también creo que es buena idea preguntar sobre el hogar de Walida quizás no sepan quién es pero quizás conozcan el lugar y sepan quién se reunía ahí ¿Walida? ¿Quién es Walida? ¿Cómo se llama? el hogar de Walida el hogar de Walida era el sitio donde habían quedado para reunirse estos dos con un poco de suerte lo han usado más de una vez para ponerse en común oye Nicolás tú llegaste a conocer a conocer a Bardor ¿sabía tocar algún instrumento? ¿era un Bardor de verdad o solo eran sobrenombre por alguna otra razón? no a mí mi imagen me contrató para protegerles pero había mucha gente pasando por el coche de Atero pero como no no llegué a conocer a Bardor es que era parte de ese grupo no me ha aparecido para ir a a su discípulo Joshua bueno busquemos a la cantante a ver si están un poco más animada que la última vez creo que hoy ya ha hecho bastante para poder hacer que esté un poco más antes de iros de aquí alguien quiere volver a leer la carta de de Hamabi en voz alta por si se le está pasando algo vale que lo haga alguien que no tenga dilexia por favor tal y como el antes el juro adictivo la llegada de aquellos que vivo de los que tiempo me hablaste ha seguido el plan tal cual acordamos aunque ninguno de ellos padece reunir los requisitos necesarios para ser entrenados los he enviado a Alcaí durante unas semanas y han cometido el error de dejar a una dotada de conseguir el poder sin proporción cuando terminemos el ritual nos veremos en el hogar de igualidad calculo que llegaré unos 3 días después de que esta carta llegue a tus manos también quería informarte que nos hemos valido de ellos para eliminar los insectos ahora que no son necesarios todo apunta a que podremos terminar nuestra labor en menos de 2 semanas lo de los insectos ahora hay algo en la cueva de los insectos ahora que no son necesarios para que formación en el momento los que no es bueno decías que había venido que queramos estrenos que estuvieran a la pista que no antes de irnos por qué no echamos un vistazo está bien y si yo os espero fuera no me gusta ese sitio Angelín no me digas que tienes claustrofobia no pero da bastante asco vas a dejar que el gigante herido tenga que bajar solo con Ragnar imagina que se le va la cabeza y lucha solo yo quiero bajar la verdad me quedé fuera está bien está bien os acompañaré os acompañaré además necesitáis a alguien que pueda ver en esos túneles y que tenga buen ojo coged alguna tela o algo para taparos ahí dentro tiene que oler a rayos ahora hablando de buen ojo me giro y le sonrío haciendo así se me había olvidado ¿qué pasa? ¿no os lo conté? no perdiste el ojo no cambiaste nada bueno a ver era era un poco innecesario además me daba un poco de vergüenza puede ser problemático lleva mucho la tensión Angelina habréis visto que se ha vuelto a poner el parche después de haberlo utilizado de su breve instante al final cuando después de lo sucedido bueno se suponía que durante el tiempo que nos separamos teníamos que ir a buscar información sobre bueno nuestros asuntos sucedieron muchas cosas ese año tras partir de Gabriel yendo de camino hacia Lucrecio estaba buscando un lugar donde se concentrará el saber así que fui y mi intención era dirigirme hacia allá así pues de camino allí me encontré con mi maestro fue un poco extraño lo que sucedió entonces la verdad es que tengo bastantes dudas sobre él pero no me encojó de hombro ya no sé qué pensar mantuvimos un enfrentamiento uno extraño al final mi estoque se rompió y sus esquirlas acabaron encuestadas en mi ojo perdí la visión del mismo y que inconsciente me desperté semanas después y cuando fui a la universidad de Lucrecio me encontré con con un hombre alguien que me sugirió que quizá podía devolverme la visión de ese ojo si a cambio le servía como cobaya humana vamos a decir como gata de laboratorio accedí me pareció interesante así que me introdujo esta cosa en la cuenca ocular me habría dicho cómo se llaman estas cosas Samox no me ha dicho nada entonces tengo una cosa incluso en el ojo parece un ojo relativamente natural o es mecánico absolutamente mecánico de hecho parece la lente de una cámara me acerco y digo me permites examinarlo vale está bien me quito me quito el parche ve a Angeline un poco avergonzada se abre el ojo y te lo muestra no sabré nada de la historia de esta cosa pero quizás puedas sintonizar con él y digo con sumo cuidado ¿sabes? pediría un poco de de agua para limpiarme los dedos y con y con ellos toco con suavidad para ver si tengo alguna afinidad yo supongo que no ten cuidado con ten cuidado con la lente cuando la tocas con los dedos el ojo se vuelve bogosa hay que lavarla vale estoy unos breves minutos girándola muy suavemente la palpo ¿sabes? cierro los ojos activo el tercer ojo mientras intento tratar con las energías y después de un rápido estudio cierro la mano ¿sabes? ves que ves que cojo un pañuelo ¿sabes? lo unto en alcohol te lo limpio te limpio la lente y digo puedo confirmar con total seguridad que no existe un rastro de magia en este paquete ¿isn't it? me encojo de hombros ese señor no se parecía para nada a Leo o cualquier otro mago que haya conocido no hablaba de magia era un hombre bastante científico vamos a decir nunca he conocido artefacto puedes ver ¿de verdad? asiento es un tanto extraño no es como ver por el ojo de hecho pegar tal vez de los dos a la vez me marea un poco a veces no concebo un objeto maravilloso sin haber sido forjado con magia es sumamente extraño deberías de ir a Lucrezio algún día es una tierra muy extraña la gente es bueno diferente y todo está lleno de maravillas nada no se comparan a esto esto es esto es demencial pero pero claramente hay una diferencia muy grande con el resto de sitios en los que he estado y solamente te ha devuelto la visión es diferente me permite ciertas cosas ver en la oscuridad con mayor precisión por ejemplo esto es una obra única es no te ha pedido nada más a cambio ya le enseño lo del ojo o sea quería un sujeto en el que probar su obra más o menos creo que no la hizo él cuando bebí el enumayama la verdad es que fue muy desagradable fue como si empezárase a notar como la cavidad del ojo menguaba y chocaba contra el metal fue bastante doloroso más allá de eso no no noto nada aunque por la noche cuando hace frío los hierros se ponen tremendamente helados y es una sensación horrible prefiero acercarlo al fuego a ver quizá me mencionó cosas como que la operación era experimental y altamente arriesgada pero bueno lo importante es que puedes ver por ahí ¿no? asiento pues ya pero ahora tenemos algo más importante vamos a examinar estas cuevas de nuevo había unas ruinas en el fondo donde la la reina se aposentaba perfecto en tal caso lo que voy a hacer pasa es cambiarme el ojo de parche perdón el parche de ojo y voy a irme con el grupo pues hacia la ruina utilizando el ojo en condiciones saco la ceba dando un momento me toco no es como si no hubieses tenido muchas horas para hacerte una reestructuración atómica si veo que no tienes arma Nicola tengo algo preparado tienes la da que le hiciste a punzar te creas una de energía y ya está Nicola no tienes una hoja vale te miro y digo ¿te he dicho alguna vez que eso mola mucho Nicola? yo doy una calada al Kiseru ¿sabes? empiezo a emanar una gran cantidad de humo una cantidad de humo que es bastante sobrenatural no debería tener tantísima ceniza ahí acumulada y ese humo lo voy transformando a medida que lo agarro en una lanza del mismo tamaño mientras te la rojo diciendo utiliza tus poderes para otra cosa Nicola ala ¿cómo has hecho eso? es una de las capacidades que me entregaron las flores de moz ahora también puedes hacer esto joder ya ya no soy una congada pero a mí me cuesta bastante más iba a decir que podías volar pero que usted tal vez puede es que lo hace todo muchas gracias no chicos no podría hacer la mitad de las cosas que hago sin vosotros somos un equipo después de todo bueno veamos tomo aire y entra yo habría cogido una tela si es a menos 38 pero ¿cómo ponen un fichero? debería de debería de estar a 40 pero no no se me cambió el token debería de estar a 40 ¿cuántos días han pasado? 2 ¿no? 2 de reposo absoluto pues 40 estáis de hecho a 24 de diciembre de esta noche es navidad en los estados cristianos qué pena que yo sea del Lilium qué pena que seamos del Lilium es habitual me saca las prominentes de interés o regalo toma una hormiga muerta ¿qué quieres que te diga? no estamos en el mejor sitio para hacernos regalos pero ya es navidad chicos ¿cuánto me tengo que curar yo? 30 días 2 de reposo absoluto si te parece bien Samox de poder avanzar por las ruinas a no ser que haya ningún impedimento ¿a dónde quieres? un poco más terminado pues para Imero hacia donde Samox está la inundación todavía puesta si están las omegas muertas de hecho por aquí si ahora ya se ha quitado si si se ha quitado o sea recuerdo que las ruinas estaban por aquí Samox me quedo atascado aquí está la madre ¿dónde? de arriba a ver yo me acuerdo yo me acuerdo de que aquí no no se hace pero donde está toda esa masa de cadáveres estaba si entras en la gruta andáis por sitios que a veces son estrechos a veces un poco más amplios es un poco gastrofóbico meteros por aquí supongo que vas iluminados por la ceba ardiente de rana ¿alguna fuente de luz más lleva ahí? pobre yo habría pillado no te he hecho costar una lanza de luna si pero si 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 mi arma iluminó pues también puedo usar de peso lanzas duales vamos tengo un un que molar y bueno y Angelin que con su ojo nuevo puede ver perfectamente la oscuridad es la primera vez que tenéis que tenéis hecho en estos túneles Nicola y lo que veas a tu paso es una muestra de la violencia que ejercieron vuestros compañeros un montón de cuerpos de insectos destrozados por partes ya en un estado de protección y todavía no has visto ni una pequeña ni la mitad si vamos por ahí un poco más atrás que donde se juntaron la mayoría madres algunas terminaron calcinadas ¿dónde estaba la reina? cuando llegas por aquí aquí hay ruina en esa zona en la que te encuentras hay ruina la había ruina en dos lados era aquí abajo y aquí ¿no? vale esta era la parte en la que parecía que había algo más costel tu turno aunque yo puedo intentar también encontrar algo y me voy a concentrar ¿vale? y voy a ver si puedo encontrar algún rastro de magia ¿vale? te tiro una valoración mágica Samo te tiro por tirar porque no no te puedo te tiro la historia ahora que sabemos que esto tiene un trasfondo más oscuro ¿tengo la posibilidad de tirar ocultismo o no crees que vaya a sacar nada con el ocultismo? sí puedes tirar ocultismo y yo te he dicho si te vale una valoración mágica para ver si encuentro algún rastro de magia no crees que hay algo que las hormigas estaban taponando o eso dijo o eso decía la carta las hormigas las hormigas le serán útiles para algo ¿pero para qué? bueno eso es lo que tratamos de ver igual las hormigas no son autóctonas de aquí vienen de Nangue ¿y qué es lo que hacían? una colonia ¿en qué lugar? comer y reproducirse apuesto por eso ¿eran mágicas o algo? son seres nacidos de la tierra aunque aquellos de los que todos nacieron forman parte de una leyenda en embargo tiene el ser que es originario de las tierras del sur vayamos la reina murió por aquí arriba ¿verdad? hay algo estos son ruinas que imagino que estarán bastante destrozadas por el paso del tiempo pero ¿se puede notar alguna estructura? por ejemplo imagínate que esta es la entrada o sea las ruinas suelen tener una estructura tipo un templo alguna sí pero está demasiado demasiado como para que sin una tirada de algo más podría reconocer de las ruinas de qué tipo de edificio eran ¿has tirado entonces historia? sí pero es que tengo menos 60 he sacado 13 he sacado menos que antes he sacado 200 y pico de ocultismo 180 180 perdón ¿cuántos penalizadores estás usando? menos 75 me ha apuntado dos días de si tienen la visión borrosa esa interpuesta pensada te duele la cabeza entonces no distingues apenas un trozo de columna de una piedra y estás ahí un poco que tú mismo eres consciente de que no estás sacando de partido pero nada me veréis son estas grutas ratas o animal pequeño miro a Angeline o sea ¿por qué mira a Angeline? porque tú te vives bien con los animales igual los podías encontrar o sea si Angeline me dice ¿por qué me miras? digo yo no sé tú eres la que se vives bien con los animales a lo mejor podías encontrarlos a lo mejor yo puedo invitar algo y voy a contarles a a esas personas que si hay alguna entrada aquí rodeando esta zona que Nicola ¿desde cuánto sabes hablar con las ratas? tú ves que pongo la boca así se escucha como un gritito pero te dejas que oírlo a seguir ¿Nicola? al poco a un instante de Nicola está haciendo eso ves que algunos roedores empiezan a acercarse algunos gusanos de esto como cien pies y tal se empiezan a acercar hacia vosotros Samu si me permites una cosa tú estés se llevará la mano a la cabeza en el momento en que se eche el mini gritito como si un dolor muy punzante lo hubiera sacudido y como lo he sentido sentir por todos los limp-seed pero ¿cómo lo has hecho? este año pasado yo también tuve una visión en la que ya hace hacer uso de una habilidad como esta después de tratar de poner en su situación y tuve también una copa antes interesante lo que dices que no tienes nada especial ¿eh? ¿tú también hablas con los animales? yo no hablo con los animales sienten un irrafainable apego hacia mi que no comprendo ni comparto entonces no te caían bien los monitos a ver no digo que no sean monos pero bueno son monos yo al mío le dije que fuera me mire para pegarlo entiendo interesante por eso la visita flecha va para ti lo que me sorprende es que le habías escuchado porque no no sabía déjame alasarme un poco para que no he escuchado nada ha sido como si te golpeases lo importante a ver que te dice que pueden hacer los pequeños amiguitos por nosotros ¿qué orden le intenta hablar a los amigos? les he intentado dar la orden de que en este zone de ruinas ah que se me ha caído esto de puta madre si te enseña si los persigue si si ya estoy todo está bien grabándose eso si sigue grabándose sigue grabándose ha sido una pequeña caída rollo de no me había dado cuenta y de repente ah chicos ah sigues a las criaturas por distintas zonas de la de la ruina y ellas se meten por boquetes que claramente llevarán a zonas más profundas pero que un humano no puede no puede atravesar que chulo está el tem el temardo esto no tiene coper lo vas a guardar al fallo mega no sé que orden podría darle que podría entender si algo algo especial algo que les den miedo dentro de este lugar o algo así o algo así ¿había algún símbolo raro? ¿o vos investigasteis mucho la ruina? yo Samox si me lo permite yo Samox si me lo permite si yo si yo tranquilo que aquí mi o sea llevo casi 20 años jugando a Zelda tranquilo que esto te lo ibas a escudriñar a tope Samox si me lo permite yo te quería buscar más a fondo en las ruinas es decir intentar encontrar a la luz de saber que sabiendo que las hormigas eran necesarias para algo o sea que necesidad podría tener alguien de que las hormigas estuvieran por aquí ¿de acuerdo? buscándote cualquier otra cosa aparte de la ruina o cualquier cosa en la ruina que fuera llamativa yo por no hacerla porque eso podríamos estar aquí ahora yo por no hacerla clásica de ir escudriñando todo el mapa mirando tipo aquí 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 te digo que por lo menos de base hay dos lugares que quiero investigar que son las primeras ruinas que nos encontramos que eran ahí abajo las ruinas tres lugares que digan las ruinas en las que estamos ahora que eso ya estamos viendo que no estamos sacando demasiado y el lugar donde se supone que estaba la reina y donde estaban todas las hormigas protegiendo que entiendo que era esta zona pero la reina estaba en otro al fondo creo que la reina estaba en la esquina de hecho y ahí donde está es donde llegó huyendo yo te tiré ante ocultismo y que no sé si me escuchaste antes si te tiraba alguna valoración mágica para ver si veía alguna fluctuación de algo vale pues tiraste no, no tiré porque no me dijiste al final te lo tiro ahora tira, tira yo te saqué ante ocultismo un 80 clavao ni más ni menos sientes bastante magia en el ambiente si te fijas esta zona parece más cargada de magia de lo usual ¿se podría parecer a la magia que emanaba de la estatua con el agua? no para nada lo otro era como la magia que almacenaba la gema y esto es como una zona que como si fuese una zona fértil de magia vale vale chicos no soy el mejor experto ni el que mejor sabe buscar estas cosas pero ¿te acuerdas cuando descansaste en la casa de bardo una noche? si una cosa parecida me acuerdo me acuerdo que descansaste una noche y tuvimos más regeneración o algo así ese día ¿no? más regeneración mágica eso era lo de la línea de dragón ¿no? si si vale no no sabría definirlo con exactitud pero por lo poco que sé puedo decir que al menos aquí en este lugar parece que el ambiente está más cargado de magia pero no sé mucho más no sé si os acordáis de cuando estuvimos descansando en casa de bardo asiento aunque claro el que lo habría notado más ¿cómo se llamaba el que era antes? Bert Sumey Bert 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 dijo que que necesitaba un lugar como este para recuperarse mejor no sé si os acordáis con ese detalle él coge un poco de hombro no termino de entender el simil pero asiento igualmente Samo con el 180 que se ha acabado antes de ocultismo puedo empezar a ilumbrar estas entradas y demás con eso ¿qué sabes Chris? ¿todo esto te ayuda a encontrar alguna respuesta? la chicha costel para que me digan lo importante aquí hay imagen igual Orja puede ofrecer algún punto de vista extra si no encontramos nada pero que lo sepáis a ver pues somos Orja y le comí ocultismo intento deslumbrar qué pasa aquí vale tú tiras ocultismo has tirado también historias he estado investigando las ruinas y es que ¿cuánto se ha acabado en el momento? 180 180 pero te has picado los planizadores 165 he modificado la ficha se ha unido el 6 si pero digo los planizadores de que llevan fue 165 tengo dos últimos sacado 65 bien pues los restos que examina encuentras que algunos de lo que queda de las ruinas son pilares muy ornamentados que claramente te sitúas más en un templo o una especie de catedral iglesia o algo así que en un que en un que en una casa ¿no? que no te parece que sea en ruinas de un de un pueblo sino más bien en ruinas de una edificación solemne de algún tipo de templo muy antiguo intenta encontrar el origen de de por la arquitectura por el por el tipo de trazado también que está muy muy deteriorada el origen de esto y no tienes claro qué civilización podría haber sido la 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 causante de que civilización podría haber sido la la que la que ha hecho esto sigues investigando durante más tiempo lo típico de que quizás buscas entre una roca y encuentras una que claramente llama una serquiente enroscada te da la sensación de que esto es algún tipo de culto antiguo de una hermandad de de asesinos que es la hermandad de Seth ¿te suena? como jugador no me caigo ahora mismo a mi como jugador creo que era lo del anillo de la serpiente si hombre no me acuerdo ahora mismo como player antiguamente eran como un culto antiguo algunas deidades letales del desierto que están relacionadas con el veneno con la muerte con la serpiente de que estaba aquí en Estigia antes de que se impusiera antes de la región de Chihama y a Cali o la religión que hay más de los tiempos de la fea aramense pero un punto oscuro que te realizaba en este lugar como su base ¿no? pero hace algo dos mil años vale chicos tengo una pequeña idea pero me está costando mucho me duele la cabeza ya no te peguías soft sastic sabes que bueno esto lo puedes saber con la tía ocultismo esa hermandad tenían puertas secretas que solo se abrían con anillos que llevaban los miembros de mal alto hemos encontrado un anillo de serpiente aquí o me estoy liando con otra partida claro lo pregunto a la parte no ¿verdad? tu anillo ni goles y los cuerpos que tenía el anillo que tenía que robar pero los cuerpos de los demores estos se hicieron un poco ¿verdad? 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 creo que sí la serpiente rara el aguilucho la nariz no me acuerdo bueno bueno a ver pues que vamos a intentar ¿remesés? ¿llevaba un arma tal vez? bueno llevaba un báculo pero no un arma la chica pegaba con la garra el otro con la arena no no en fin era un cosa super anillo como bueno no sé este anillo es mágico no sé no creo que tenga nada que ver pero ¿qué necesidad de qué tendría que hacer con él? ahora y a lo mejor en algún punto del lugar que de alguno de esos anillos ¿qué se hacer a poner la otra pared? ¡Ábrete! ¿dónde está la puerta? ¿dónde está aquí a la puerta Costel? no lo sé no lo puedo Samox voy a buscar en todas las ruinas ¿vale? un anillo un anillo y aparte de eso también quiero buscar una puerta es decir un sitio donde yo dijera aquí parecería que en las ruinas debería de haber una puerta o si yo fuera tal intentaría poner una puerta por aquí ¿vale? vale ¿cuánto tiempo vas a dedicar a esa tarea? ¿cuándo nos han dicho esta gente que se quiere ir para el caer? pues no lo tenía claro pero dijeron que unos cuantos días no demasiado porque tenéis comida para para una tarea pero que nos den el tiempo suficiente o sea para que tú digas podemos investigar esto pero no vamos a ir muy apurados en cuanto a provisiones para el viaje Angelín no va a hacer nada más que ponerse a buscar a buscar esto así que al menos échale que me tire un par de días buscando por aquí con sus pausas ¿sabes? no estaría todo el rato del día igual salgo yo apoyándola también yo me dedico a descansar lo siento pero no puedo ayudar aquí o sea te digo que descansa vete para allá para arriba y fuma opio hijo de puta joder no tío Angelín en serio solo tenía un trabajo y ha sacado menos de un día no encuentras ni el anillo ni la puerta una polla una polla encuentro bueno en la parte de la parte de la reina hay algo de todas formas que eso es una cosa que estábamos mirando antes como como no de la reina en sí no de la reina en sí sí creo que sí sino donde se supone que estaba la reina sí 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 pues ahí ves como una especie de telaraña rara viscosa que estaba envolviendo un montón de huevos y creo que le metiste fuego sí sí le metimos con el fuego purificado pues bien unos huevos muy purificados muy purificados aquí no hay nada y por último en la zona esta del sur era una de las zonas más así y tal aquí o sea ponle que si Angelina ha buscado en toda la ruina y demás yo me he centrado en este lugar ¿vale? yo habría buscado lo mismo que Angelina pero en vez de por todas las ruinas por esta zona y y la zona de los huevos ¿me convalidas un buscar a mí para esos dos puntos concretos? vale me importa Ragnar saca abierta y hazle el trabajo al sombra y no ha sido abierta pero pero bueno investigando investigando uno de los pilares y tal que hay durante durante un momento te parece verlo erguido como si fuese una especie de de templo construido dentro de una de una gruta mucho más amplia que esta o al menos te parece más amplia cuando en un momento notas ahí con un quemzón y un dolor en la espalda te giras hacia el lado y ves un tío con un turbante y y armas en las manos que ha hecho como el gesto de de alojarte una de las dagas entonces coges tu ceba y te vas hacia él con la espada envuelta en llamas azules le atacas le cortas por la mitad miras hacia la izquierda ves a a Banderskamm y dices quedan más y sigues avanzando y te pierdes por los túneles ¿en qué dirección han corrido? ¿estaba Banders? si el mapa es túnel orientado como hacia el norte el mapa es túnel orientado hacia el norte pues me llevo la mano a la espalda me quedo un poco embobado y yo casualidad no lo creo miro bien esa misma columna le investigo miro hacia donde estaba corriendo y me dejo llevar lo típico si yo tuviese que correr por este lugar ¿sabes? hacia donde me lleva mi instinto sí, pero hay un montón de caminos cambiados y lo que queda ahora no es ya, ya, pero siguiendo ese instinto si queda algo distinto hacia donde o sea, me imagino que llegaría hasta la fama de los huevos otra vez, ¿no? puede ser vale vale esto es muy extraño pero ha sido aquí ha sido por aquí chicos creo que he visto algo y no han sido hormigas muertas cuando dice eso voy corriendo hacia él vale ha sido un poco extraño pero mientras estaba investigando por aquí abajo en el lugar donde nos reunimos para hacerle la la escabechina a las hormigas que venían he tenido una visión asiento ¿qué has visto? pues imagino que está aquí también Nicola pues estaba joder que llevo mudeado pues mira estaba mirando por aquí y de repente cuando he parpadeado me ha parecido ver como si todo estuviese más o menos bien y como que alguien me había atacado cuando acabé con esa persona estaba Bander en el otro lado diciendo que había todavía más de ellos y se fue corriendo lo que pasa es que claro he intentado seguir el mismo camino pero no como podéis ver está todo bastante bastante destruido ¿por dónde intento colocarme donde vio Bander y no pues pues ves esta columna cuando digo esa columna como que me quimo un poco la espalda digo sí sí por aquí era miro receloso hacia atrás doy un par de espadazos al aire tipo para quitarme las pinitas digo yo sí por ahí y Bander se fue por ese ala de allí Samox voy a intentar detectar energías para ver si siento algo ¿vale? déjate una detección del ki ay dios pero bueno ya habéis hecho más o menos las tiradas que vais a hacer sí sí no no ya está vamos a quedarnos atascados no es por no es por rastar tiradas yo simplemente se lo he dicho pero si no encontramos nada pues simplemente digo yo bueno pues chicos esto es lo que hay no hemos encontrado nada más en cualquier caso dios te decía que estas no que no deberían estar aquí esta escritura supongo que al menos eso no está bien nada más si si estamos reunidos todo lo comentaré hemos sacado mucha información y no creo que nadie pueda volver aquí a conseguir nada de provecho deberíamos de marchar si en algún futuro nos vuelven a a cruzarse aquí tengo una última pregunta a lo mejor la gema reacciona aquí dentro es lo último dice cansado pero como si fuera una buena idea vamos a probar eso último vamos a probar eso último rápidamente se ha sentido si en la zona donde yo he tenido esa visión la gema reacciona de alguna manera la gema en una cajita con guantes y que nadie la toque no la toquéis con las manos por favor pues si no hay nada más pues si no hay nada más ya simplemente hasta que nos vayamos voy a empezar de construir un arma que estáis en el día 24 de diciembre si os dedica dos o tres días a investigar la ruina sería el 26 27 de diciembre y que partiría y que partiríais para el caer en esta fecha si supongo vale pues juraros lo de tres días si queréis juraros coste y yo eso le voy a dedicar unas horas cada día a tratar de hacer la circulación para como 5 o 6 horas en día bueno 8 horas en día 2 3 trago las tiradas de de potencial me necesito me necesito abierta si te tiro un 9 te tiro un 8 lado y si no sale abierta no tengo un 7 mira no sale ninguno de ellos hay un 90 hay un 90 hay un 90 hay un 90 ojo ojo si el 90 sale bien no te falta echar la piscera y encima otra abierta otra abierta otra abierta otra abierta bueno pero esto pero esto da igual o sea es porque lo único que afecta es al tamaño que pueda afectar pero lo que no tenéis al final tira con todo nicola tira con todo reconstruye una roca de 20 toneladas en una espadita ultra mamada me parece muy triste el hecho de que necesites doble abierta para hacer algo con este poder no 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 es que le he dicho doble abierta sigue tirando nicola sigue tirando la abierta hay que cerrarla esto de aquí Ragnas tira un 300 para nicola ahora mismo joder creo que creo que nicola acaba de llegar al 100 porque no se está sumando su potencial base claro no me estoy sumando al 100 ha llegado al 100 85 y me voy a sumar mi potencial que ahora mismo es 140 y el bono de más 50 por concentroteo una hora más 140 más 50 475 uy chaval casi llegan light más a ver una abierta el 500 que es de potencia ah pues ahora está cara de una pibe como mal que ha estado las tiradas si me hubieran dicho no no tiro forja lo hubiera sacado el 95 y el 100 pero ya ya va a salir una puta mierda bueno ah vale tampoco te has sumado el fondo más 5 te gasto las abiertas en el potencial pero ten en cuenta que le sube un grado más dos grados no le baja dos grados a la vez por eso digo pero si el material si el material no llega el material tiene que ser más luego reestructuración sube más 5 la calidad que puede pillar 5 de calidad ellos ha sacado un Zen ha sacado Electra mismo Electra claro que sí no lo digo en broma para que quiera sacar Electra que ha sacado un 120 si la lanza era un 40 saca más 10 esto es para ahora de hecho lo que voy a hacer es crear lanza de energía la voy a poner en la arena y lo voy a disolver dejando que voy a hacer esto dejando que se cree como una especie de molde en la arena y voy a concentrar esa arena en la forma del arma y la lanza que saco parece cristal por ejemplo tú has sacado 120 ¿no? si vale y son dos dificultades más que si he sacado 180 y la lanza tiene 80 80 80 es más 5 es más 5 perfecto ah y por poquito más si hubiera sacado 140 hubiese sido más bien no porque la arena no es más 5 de base te da una básicamente te da una calidad más de lo que podrías llegar a sacar salvo con la maleborge y el metal estelar salvo exactamente bueno lo importante no le hemos preguntado a esta gente sobre esa te lo dejo a ti me duele la garganta tú lo pregunto yo entonces venga pues ya cuando estábamos a punto de salir y de partir hacia el cair y hasta allí le diría me dirigía a Theoris y a cantante como se llamaba con su puta madre PNJ Aira Zaire Aira Zaire si lo estaba viendo aquí Zaire Theoris tengo tengo una pregunta vosotras vosotras os suena de algo alguien o alguna persona a la que se dirigieran como el el que me ha ido ahora mismo como se pronunciaba es que es muy raro Zahor Zahor gracias Angelic Zahor sé que es una palabra que significa como cantante o algo por el estilo pero no sé si hay alguna persona que se autodefina como tal y que sea algo conocida vino una vez a ver un ritual allá tres estaciones quizá algo más quizá fue antes de que antes de que viniese bueno vuestro amigo y hizo algo especial o algo que merezca la pena mencionar estuvo romido con Javad y os suena algo que se llame me sorprendió que un hombre tan anciano pudiera cruzar el desierto cuando uno tiene la voluntad de hacer algo la edad no creo que sea un impedimento vale y sabiendo que lo llegaste a ver os suena de algo un sitio que se llame el hogar de Walida había que intentarlo por lo menos muchas gracias por lo menos ya sabemos que de verdad estuvo por aquí ¿por qué? aquí viene este verás nos hemos quedado aquí unos días investigando porque encontramos una carta que jamás iba a enviarle a esa persona no hemos logrado encontrar nada que nos sirva y lo último que nos quedaba era saber si podíais saber algo no queríamos tampoco molestaros ni traer más problemas o cosas a la mesa así que simplemente era por si sabéis algo pero si no es el caso tampoco hay mucho más que podamos hacer así que volvamos sin ningún tipo de problema ni impedimento pues bien pues seguid vuestro viaje lleváis los cabornillos y los caballos que quedan aquí casi cualquier cosa que pueda ser de valor utilidad y os partís en el desierto como la ciudad de Alcair está varios días de viaje desde aquí y ningún caballo ni jinete puede sobre ir sin agua tanto tiempo pues paráis en uno de los que me vio hacia uno de los oasis que hay entre la ciudad de Alcair y este lugar cuando estés llegando ese oasis ves que hay tiendas de campaña en torno a él parece que que no sois los únicos que venís a provisionaros del agua ¿cómo? ¿puedes repetir? que cuando acercáis el oasis veis que hay tiendas en torno a él no sois los únicos que vais a venir a provisionaros de agua parece que los oasis sí que son puntos de reunión en el desierto pues eh pues que teníamos algún tipo bueno no sé cómo estamos viajando por el camino pero pues que deberías huirte y Ragnar también no queremos que se nos vea que no sea la tierra a ver yo no dirá el disfraz pero en principio Ragnar estaba con su outfit de nómada yo iría también de traje de torres porque me quemo vivo no tanto como tú pero yo me achicharro lo que hace es llamar la menor atención posible yo antes de antes de llegar antes de llegar a al oasis quiero tirarte ahora sí erudición para ver si me resulta en conocida alguna de sus auras dame un segundo anda es que voy a tirar el lado y ahora te digo cuánta erudición tengo porque no la tengo en la ficha de Foundry me ha pasado tiempo apenas tiro eso no es una habilidad que utilices todos los días un 71 vamos Excel tú puedes 175 eso perdón 215 más 170 280 280 pues tengo que abrir la tabla del cole 215 en erudición de base sombra que quieres con sentido agudo tiene 200 en advertir eso sirve que tiene 200 y pico de CM no tenía que comprar el cerdo para tener 230 230 ¿tú te crees que es sostenible la cantidad de cosas que tengo que comprar con CM 200 me ha dicho 280 280 creo que son 50 metros o cosas así 250 metros sí 250 para analizar el aura de las personas que hay o sea nos vais acercando intentar detectar la energía hasta que al acercarte a una distancia eso 1-250 o un metro empiezas a sentir las primeras personas que hay cuando avanzas un poco más para tener una idea de cuántas personas pueda haber en esas tiendas te das cuenta de que no hay demasiadas debes haber 20-25 personas analizas el aura de ellas y no tienes claro del todo si 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 los conoces o no porque son personas del desierto podrían ser algunas de las que visteis a liar cientos de personas cuando cuando visteis a la orilla del río y no tienes claro si alguna de ellas es de ellos ¿de ellos? ¿de quienes? ¿de los nómadas o de la gente que naufragó? uno de los nómadas has erudido tantas veces que a lo mejor te puede sonar alguna un poco claro pero me parece que son nómadas pero me parece que son vale entonces entonces le digo o sea le digo creo que son nómadas chicos podemos estar tranquilos son amigos entonces asiento voy a o sea voy a dejar visible voy a dejar visible la lágrima de Naru y voy a acercarme pero tampoco sin llamar la atención yo por mi parte al menos vamos a hacer nuestras cosas del oasis recoger agua tal y tirarme para adelante no llamar la atención bueno pues tú ves que vais allí bebéis agua dejéis de ver a los caminos y que descalzo un poco aprovecháis también para lavaros la cara quitaros la arena y poder viajar un poco más cómodo cuando se te acercan tú notas que han visto la daña vale pues si se acercan si se acercan como se saludaban la nomada del desierto entre ellos algún gesto tendrán que habremos aprendido así que lo podrás típica frase rollo que la arena del desierto guíe en tu camino me acerco y le saludo apropiadamente vos debéis ser y te pusieron algún nombre donde el desierto que te recuerde que yo recuerdo no porque porque no sé que Garush 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 un tar Garush un tar Garush un tar si pues reconoces cuando a ti se dirigen hacia ti en unas palabras que no que no que no entiendes yo a mi si y no debe ser y dicen un hombre que no te suena a nada portadora de la lágrima lo entiendo como portadora de la lágrima no hay otra cosa le asiento volvíamos de un lago viaje nos dirigíamos hacia el caer si va bien vuestros vuestros caminos asiento por favor uníos a nosotros y comer esa le digo no querríamos causarles problemas no querríamos hacer una carga para vosotros no se preocúpese no podría no podría perdonar a mí mismo si si nos ofrecese la ayuda que tenemos en esta semana además cuando ella regrese seguro que está desea saber ella quien viaja con ustedes somos una expedición nos guía queda me gira hacia ragna me gira hacia ragna entonces entonces estaremos encantados de comer con ustedes una coincidencia bastante grata espero que las arenas les hayan tratado bien cuando os acercáis hacia su su campamento por así decirlo te das cuenta de que los que hay aquí son verdad no son no es tan simplemente una tribu que viaja por el desierto y se para en el oasis no no esta gente es un guerrero y hay varios varias personas puestas de vigía observando sobre todo mirando hacia la capital hacia el caír jamón no aprende no deja de meter side quest no para con la side quest vale pues yo me acerco a ellos y les pregunto eso que tal le han tratado la arena que tal y en el momento de pasada les preguntaré como es que tantos guerreros se han venido hasta aquí hacia ¿a dónde se dice Jiquela? la guerra se refugia ese se me ensomprece el semblante cuando dice eso entonces ¿cuáles son las unidades? parece que que algunos hombres de la capital hombres del clero han hecho están enviando soldados a Kusistán soldados y esclavos mirando hace la pregunta soldados y esclavos o soldados esclavos soldados y esclavos vale cuando estuvimos allí ¿de qué parte estaban los nómadas en el conflicto este? ¿o no nos dijeron nada sobre el conflicto este? los nómadas tienen una fe distinta por eso lo pregunto ¿esta gente está apoyando a alguien en este conflicto o simplemente no hablaron mucho del conflicto no hablaron mucho del conflicto parecía más como que bastante tenían ya con los un ya es normal o sea lo este es que está enviando tropas a Kusistán si vale yo les me digo oye no sé si sabáis que había un problema y es que dentro de de Stigia había dos facias y se había prohibido otra religión que no fuera ahora mismo al nef en estos juntos momentos lo que pasaba era que el rey faraón no quería entrar en la guerra y prefería hacer tratos con Azur y por otro lado el clero decía que había que apoyar a Kusistán porque eran hermanos de Fe y porque si algo seguía la guerra con Kusistán quien decía que iban a parar cuando acabaran con Kusistán y no iban a continuar contra los de Stigia contra los de Stigia yo le pregunto a esta gente le pregunto a esta gente han decidido ha decidido Fagility tomar un partido en esa guerra se van a inmiscuir las tribus en tamaño conflicto no sé si podemos evitarlo asiento y me tranquilizo un tanto lo único que que hacen es secuestrarnos y llevarnos forzados debemos suponer que esto no terminaría simplemente con aquella incursión ningún guerrero luchará forzado igual que se lo hiciera porque quieren el emperador perdón el faraón antes nos protegía impedía que mientras estuviéramos en terreno Stigio nos cazasen al menos no abiertamente después del ataque a subir la cosa ha cambiado lamentamos escuchar que nuestras acciones salgan nuestro pueblo peligre se acercan ya vuelven me asomo si hay alguna torre si hay algún sitio así más o menos tal se ve una una pequeña formación de cuatro caballos cabalgando por el desierto no van galopando van al trote todos vestidos con ropa de tuareja y armas reconocemos a aquella ahí si reconoces al frente cuando veo que se acercan ya a una distancia pues alzo el brazo y empiezo a saludarla desde la lejanía vale pues que la se acerca baja del caballo y dice ¿cómo? ¿vosotros? he estado volvíamos de nuestro viajecito y de casualidad hemos acabado en el mismo oasis en ese momento ella interrumpo un momento gira la cabeza es de la izquierda de dar unas cuantas ordenes ya son muy rápidos que apenas podéis entender cosas como entendéis la palabra medú y poco más y se gira y dice pues que coincidencia me parece que parece cansada me alegro de que esté bien ¿hace cuánto hace que no nos vemos un mes ya? pues casi prácticamente ¿no? o dos no sé los días han pasado muy rápido ya está a punto de acabar diciembre y ah sí vosotros y vuestro calendario imperial no me he aprendido todavía los nombres de aquí son muy raros pero bueno ¿no han ofrecido algo? sí nos hemos nuestra comitiva y la vuestra está ahora unida mientras estamos aquí en el oasis nos dirigíamos ahora a Al-Kair y a Haji ya hemos resuelto lo que nos había traído hasta Estigia nosotros estamos preparando las cosas cuando dentro de poco iremos hacia Salazar nos internaremos en el mar de Vena ¿ya Salazar? así que seguramente seguramente sea la la última vez que nos veamos bueno nunca ha dicho para para que no puedan ir más secuestrando a más de vos estamos avisando a todas las a todas las familias eso está bastante bien no me gustaría que si alguna vez vuelvo por aquí saber que os ha pasado algo malo no os preocupéis llevamos muchos años cuidándonos a nosotros mismos este no será el final de nuestra familia eso es bueno saberlo Salazar había algo que girándome a coste había algo que igual nos llamaba la atención en Salazar pero quedaba bastante lejos ¿cómo se llamaba el lugar? a lo mejor que la sabe algo la ciudad olvidada un sitio que está en el desierto es imposible descifrar si es en Salazar o en Esticia pero si en algún momento nuestros caminos nos llevan hacia esa zona esperemos volver a encontrarnos y poder ayudaros a ver en el desierto que te ha cortado con tu internet genense viajaremos cerca de las cordilleras de Sharanya más al sur de la torre de los sueños te dicen la podréis ver desde muy lejos eso es nos habían guiado en las cordilleras hay pastos escasos pero algunos creo que servirán para que nuestras cabras puedan alimentarse al menos durante un tiempo hasta que todo esto mejore se te corta se te corta costel repite ahora la torre de los sueños es un objetivo que teníamos a futuro porque es la única guía hacia la ciudad olvidada nos han enseñado algo es que parece que los caminos de aquellos con los que nos cruzamos rara vez se separan para siempre espero que nos lo vamos a encontrar pero ¿a dónde marcháis vosotros? hacia calle ¿algún? ¿seguisteis vuestro propósito? asentimos no no de la manera que esperábamos era era una era parte de un antiguo ritual que se utilizaba con una extraña roca ¿sabes? entre los nómadas está también la leyenda la Inumayama sí hemos descubierto que un rip que un antiguo Inumayama existe y lo que decía si lo que hemos visto es real bueno es real si lo que hemos visto es realmente eso sí había no hay un equipo un grupo de seres que utilizaban su nombre en vano por unos motivos que no alcanzamos a comprender el precio de esa extraña agua era tremendamente caro muy caro el Enumayama existía pero requería de un gran sacrificio para que se otorgase el don del agua de la vida retiramos aquello que les bendecía para la luz el agua en recaudo el Enumayama y el agua brota como si fuese un pozo infinito ahí era simplemente un pequeño chorro yo bebí un po yo bebí mis abuelas tomó pues si son esas ciertas esas esas leyendas entonces mira mi compañero pero nadie que haya estado recuerda que a mi no recuerdo si no con la cabeza lo que sí que es cierto es que ese agua funcionaba de verdad lo pudimos ver con nuestros propios ojos aunque fuese poca nuestra aventura ha sido extraña no sé si estábamos en el sitio de nacimiento pues vi con el gigantesco árbol y ahora que habéis descubierto la pensión volvéis a vuestros lugares niego con la cabeza la siguiente parte pues no se destufa así que vamos a perseguirla allá donde nos lleve es justo aquí dice durante un momento notas que posa el ojo en la lágrima no sabemos hacia dónde nos llevarán nuestros viajes ahora mismo el objetivo lo tenemos en Dwanhof al otro lado del mar espero que que vuestros caminos sean fortuitos y encontréis todas las respuestas que andré buscando hasta ahora nos está yendo bien seguramente una vez estemos allí encontremos alguna respuesta a todo este enigma dijo que otros que otros y y como hemos dicho antes la ciudad olvidada es algo que parece ser que está apareciendo recurrentemente en nuestras investigaciones por lo que no descartamos que tengamos que volver por estas tierras bueno por Salazar más bien que es donde se sub no por Salazar no o si la torre de los es que me he mirado el off roll y el on roll perdona si tenemos que encontrar la ciudad olvidada en algún momento seguramente nos toque volver por estas tierras sí ya sabemos que la historia que ¿cómo se llamaba la cintarra? de la grima de Naru eso sabemos que lo que es que la grima de Naru a veces se alejó mucho de estas tierras pero siempre regresó es el destino el ca que dirían por aquí recordad que que en unos meses tenéis un compromiso con nosotros tiro a memorizar para saber que conflictos están refiriendo porque estoy empanado me cago en la puta madre que me parió mira coste la coste la cinco es el inocente mira la chica dice nuestra batalla nos dejó fatigados en los recuerdos que es lo que debemos de hacer en los meses o sea pues saca abierta a memorizar dime que coño dijo esta señora no sabes en principio no sabes a qué a qué se refiere pero ella aclara dentro de la hace cuenta dice vale dice dentro de cinco lunas ocurrirá la semana de los rutones no lo sabíamos es una de las fiestas más importantes de nuestro pueblo pensaba que si seguíais por aquí vendríais como me suena de factible nuestra gente se casa como de factible suena ir y volver en ese tiempo exactamente factible claro pues miro 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 que está pensando veo que puede que esté pensando lo mismo y digo yo y dónde es el punto de reunión normalmente nos reunimos nos reunimos en un oasis importante aunque este año quizá podamos hacerlo entonar a la torre de los sueños si nadie que no sea de nuestra esta alguien que no sea de nuestra familia pueda encontrar la torre de los sueños no sé miro miro a Angeli y al resto digo yo que os parece si vamos a Duanjol vemos que nos depara allí y después nos damos una vuelta por esa torre recordad debéis traer regalos de los lugares en los que estéis espero que sean regalos tan impresionantes y valiosos que consigan que mi padre pierda la noción del tiempo y deje de intentar casarme ¿qué le gustaría a tu padre para sacarte de esa situación celiaguda? te lo dice como de risa te lo dice un chiste pero Costel lo dice en serio ahí está la gracia o sea ese es el punto Costel lo dice en serio es que como te lo he sabido a las cámaras porque se me viene el pingazo no he pillado de tal forma intencionalmente era un poco pero cualquier cosa de cualquier parte del mundo cuanto más alejada de aquí más exótica mejor algo que sea transportable el carnizor de Puerto Rus habrá que proveer me quedo así pensando tiene que ser exactamente de un sitio en el que yo esté porque si me esfuerzo a lo mejor puedo conseguir algo desde muy lejos pero no habría estado en el lugar ¿cómo vas a traer algo en el que tú no estás? tengo un amigo en Gabriel que a lo mejor es capaz de conseguir algo las cartas las cartas de donde sea algo buscaremos me aseguraré de encontrar algo interesante un anciano que vino al estrojero conocía conocía ¿cómo me sale el nombre? al que le salvaste el aviador Pajirti Pajirti eso conocía a Fajirti ¿nani the fuck? Pajirti ¿quién era? loco tengo un cacao Pajirti es el pavo al que le salvé la vida el del escorpión que le picó que le pico el viejo el viejo verdad el viejo el viejo conocía a Fajirti sí que tenía lasos ese 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 sajor sajor verá es que sospechamos que que sajor puede ser una persona estábamos buscando hace un año atrás estábamos siguiendo en la pista pero sabemos que desapareció no me extraño hace años es que no lo veo a lo mejor Fajirti puede saber algo tal vez en la torre de los pero estará en la torre de los sueños ¿no? sí sigue vivo sí no creo que vaya a picarle otro escorpión no creo que tenga tanta mala suerte de que otro escorpión vaya a picarle y si lleva vivo y si lleva vivo tanto tiempo no va Ragnar invocas las espinas del del espino blanco cada vez que abres la boca deja de hacer augurios me callo me callo me voy así aprieto con fuerza y digo no si no aprendo es como yo con el fuego ¿hay noche aquí? pregunta él ¿qué? ¿hacemos noche aquí? sí pasamos la noche aquí estamos descansando antes de partir ¿alguna novedad desde Halli? ¿desde Halli? desde Halli desde Halli desde Halli parece que llegaron más tropas del sur de más tropas del del oeste eso a lo mejor significa que el árbitro esté en la capital ha habido los estigios se matan entre ellos ¿por qué motivo? diferencia de opiniones eso tiene relación con la persecución que estáis sufriendo aparte todo tiene relación son tiempo pues aceptemos encantado vuestra invitación no puedo moverme muy bien no tenemos no tenemos para hacer una fiesta ni un festín para celebrar este fortuito encuentro pero al menos podremos cantar y bailar una buena compañía es siempre un buen recibimiento bailar me gusta bastante pero a ver cómo me sale ahora por cierto coste le doy recuperación se ha vuelto no tiene que gastar un destino para ello ¿cuántos pedales no les tiene? Ragn no tenía bailar pues ahora mismo tengo ahora mismo tengo menos 50 no tengo baile tío estoy peor que Keiran ¿no? a mí que me cuenta ¿tú tienes bailes? no y yo soy la de la de Gabriel sí pero no te entren no te entrenaron en la cadena esta de Justine a ver también te digo si vamos a hacer un baile electo lo vamos a tirar bailes ahora como tenemos bueno pues después de una noche de cerro tiene que hacer algo importante no es pasarlo bien disfrutar con nuestros hermanos e intentar intentar reencontrarnos en la torre de los sueños en la fecha que ha indicado y Ragn en su mente rezar para que el viejo no la espiche por lo menos que si muere quizás sea por un escorpión exactamente por lo menos si se muere que no sea por un escorpión ¿sabes? tratando de olvidarnos de que en su momento que tuvimos con esta gente además hicieron algo que nos pareció muy feo pero no sé no me lo pedían ni un momento de pensar porque son sus costumbres hay que respetarlo si son sus costumbres Angelín piensa eso literalmente pues nada pues después de la fiesta dormí quizás menos de lo que os hubiera gustado teniendo en cuenta que os queda un viaje por el desierto siempre es pesado pero bueno este oasis que está un poco medio camino ya solo os quedan dos o tres días para llegar al caír y al día siguiente para mañana temprano los nómadas ya recogen el campamento con una eficacia del que lo ha hecho cientos de veces y antes de que os deis cuenta el oasis está tal y como se hubiera quedado antes de que llegara y ambos dirigimos en direcciones opuestas con esa partida nos despedimos y nos dirigimos hacia la capital no es verdad es posiblemente la primera vez que Zeori y esta gente está con los nómadas ¿no? así de igual a igual ¿qué les ha parecido? pues mientras vamos ahí ¿qué tal la experiencia? a ver son los 12 menos cuarto quiero quiero acelerar un poco vale vale ¿a dónde vais? vais a Jare que era bien al caír mira vamos al caír y de al caír follados antes de que nos puedan preguntar quién somos en barco para Jali a ver no una cosa en al caír si queríamos una cosa localizar la casa de o sea mierda de igualidad y preguntar de nuevo por ese pavo a ver si estaba por el sabor nos dan el hogar de igualidad es uno de los bares que se encuentra en una zona que no está demasiado centrica de al caír y una posada y vais allí nadie parece reconocer a a sabor y y poco más cogeis una barcaza que os lleva a Jarekratia ¿no? si en Jarekratia ¿qué es lo que queréis hacer? ¿no queréis en el templo investigar? dos diitas estoy super infallado en el templo de entrada no os dejan entrar porque por todo el tema de este del conflicto religioso están un poco senos pero si os reconoce si os presentáis ante el tío que os ayudó hace unos meses ¿o no? hombre Paco nos puede ayudar así que buscamos a Paco Paco va si el sacerdote el sacerdote reconoce habláis con él le pregunta sobre todo lo que habéis vivido hasta ahora le respondéis con porque a él le contactéis muchas vuestras mierdas hombre yo me pondría de acuerdo con yo me pondría de acuerdo con que le contamos al viejo todo pero no tenemos la lágrima la lágrima se perdió en el río cuando dice la lágrima te refieres a tu espada no a la llave no a la ropa lo demás se lo contamos todo vale pues tío echa la mano en el cielo cuando le habláis de los Dijin nos pide que por favor que le hagáis ahí un garabato de como era y pasáis un par de días en el templo pasáis un par de días en el templo me estoy día y noche y voy a tirar arte para decirle toma cuatro dibujos o cuatro Dijin voy a tirar arte cuatro veces un cuadro por Caryin la mejor tirada el de Tirso este no está este me lo fume le dice este me lo fume estaba bueno está bueno tengo la arena del micromante y de la del fuego ya verás cuando me lo fume el automite no me lo fume investigo investigo sobre la lágrima ahora está sabiendo que puedo oler un poco Yasu debido a que me cagaron la chica fuera broma volaría perdón le entrego el arte ya lo ya lo lo amo molaría que si se fuma al tío este de fuego pudiese hacer una bola de fuego con usted el optopic para después que eso que le entrego los dibujos y yo investigo sobre la lágrima saliendo latín y sabiendo Yasu y un poquito más vale lo que descubras que la lágrima ya te sobre la lágrima ya te lo diré antes o sea antes de la próxima sesión perfecto y después de estar investigando allí unos cuantos días en el templo y eso que os tienen ahí a puerta cerrada prácticamente pueden entrar los vestigios pero no pueden entrar los extranjeros a vosotros tienen ahí escondillos que no te dan los vestigios tenemos a Fulsani lo convalidamos como y ya por último pues coge una barcaza que baje y dejaré creatividad allí y supongo que queréis despedir a Fulsani y dejarlo en su en su posada pues a la posada dos meses después de que un mes y pico dos meses más tarde no de dos meses después de que de que llegaseis porque ya nos encontraríamos a después de esto a lo mejor cuatro o cinco de 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 enero ya estamos en el año ¿por qué no? ¿cuándo paso para adelante? ¿no se me estoy diciendo antes? en el año 991 después de haber fecha del Gaia 2 ¿estamos ya en el fecha del Gaia 2? creo que no creo que el Gaia del año es el año 992 pero bueno puede que sí debole en cualquier caso llegáis más de dos meses después a la a la a la posada veis a al padre de 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 Fulsani que estaba colocando una una tetera sucia en un sitio cuando de repente os ve se gira cae la tetera de latón en el suelo que ¡Fulsani! y se ven que corriendo hacia vosotros le da un abrazo al hijo le da un abrazo al hijo le da un abrazo al hijo y se dice ¿cuánto has tardado? pensaba que vendrías mucho antes y mira a vosotros me alegro de que hayáis vuelto ya cuando pasaban tantos días me temía lo peor si seguramente no lo hubiéramos contado que no soy por ti estoy y se dice Fulsani has aprendido mucho y el niño le dice si papá y dice mira lo que he conseguido me enseña la vaga yo te voy a parir una fortuna hijo de perra hijo de puta miro a Nicola miro a Nicola le pegó como un pequeño codazo y le digo ¿por qué no le damos la rodilla y la lanza? y yo tengo un montón de historias que contarte y se ha te lo miré también al primo he visto papá he visto un demonio he visto como una especie de bicho gigantesco ha sido increíble miro a Nicola la regla y la otra me parece muy buena idea me voy a arrodillar frente a Fulsani y le voy a decir entiendo que que después de lo que has visto pues a lo mejor no quieras volver a tocar una de estas en tu vida pero a veces tienes que estar preparado para poner a a los tuyos si ese momento llegase a llegar y pudiese estar preparado para ello quédate esto si llega el momento sabrás lo que tienes que hacer y yo voy a enterar esa lanza de arena que es que Fulsani duda si cogerlo o no y dice su padre has estado posible con total humildad si se acerca el padre para cogerla la agarro esto es para ti en ese momento en ese momento Fulsani la coge muchas gracias muchas gracias Nicola gracias a vosotros en mi vida cosas que creo que jamás olvidaré si volváis a viajar Stigia cuando cuando vayáis a la noche de los dones a la semana de los dones por favor venid a ver pasaremos a saludar desde luego yo me agacho también me voy desviando la rodela y si me permites quiero tirar un liderazgo ¿sabes? para que hagan unas palabritas para que se acuerden nosotros si, si con Fulsani el liderazgo bueno esto me me deslio de la me digo esto me la hizo Nicola para saber protegerles y di que tú tú fuiste tan valiente incluso cuando estabas tan asustado haciendo preferencia quiero que te la quedes y que y para que recuerdes lo valiente que fuiste ese se di y que si algún día necesitas coraje no los busques en otro lado más que en tu propio corazón digo mientras le doy un toquecito con Popet vas a ser un gran chico eso te pregunta hostia ¿crees que la guerra llegara a Hally? no puedo asegurarte nada pero si puedo saber de que te volveré a ver te conozco si la guerra llega hasta aquí vendréis ayudando si la guerra llega hasta aquí me quedo pensado realmente porque son palabras mayores intentaré hacer lo que pueda para que te sientas seguro recuerda que después de tanto tiempo al menos yo te puedo considerar un amigo y los amigos se apoyan si lo volvemos a encontrar y necesitas ayuda yo por mi parte te la daré sin ningún problema espero que nos volvamos a ver si no digas si nos volvemos a encontrar le hago le hago le revuelvo el pelo un poco como le he hecho siempre en todo este tiempo y le digo yo entonces no es un si nos volvamos a encontrar le miro así nos volveremos a ver ya con decisión Paul ya se acerca a Funzani y se agacha un poco hasta que da a su altura y dice muchas gracias por todo pequeño nunca había tenido los zapatos tan limpios y le da un abrazo y dice muchas gracias por todo señora Paul ya haré todo lo que usted me dijo todo lo que me enseñó y dice seguro que te va a ver y así un mueblecito en la espalda para despedirse y se queda mirando a Angelica pues nos pues ha llegado el momento del adiós ten cuidado y si vuelves a ver alguna de las cosas que sé que has visto en estos últimos meses recuerda que el valor nace de la necesidad pero espero tener unas vacaciones de este tipo de cosas oh desde luego te las has ganado si quisieras unas vacaciones de este lugar y si que más que la guerra se afecte demasiado voy a tratar de coger un papel y apuntar alguna forma de a la dirección digamos de la casa de mi padre trata de contactar y de ver si te parece contactar con esta gente y ahora y habrá un sirio para ti lo que puede lo que te es como y sigo y sigo pensad que sin mí apenas hubierais podido hablar con ellos solo el señor Nicola por eso por eso tenemos claro que ha sido una pieza muy importante y le pongo el puño así para chocarlo adiós adiós tiro estilo tiro que es para eso que para eso lo tengo subido y bien lo tiré estilo hombre que pifia no hay miedo esto es un destino no puse como le gusta ese poder a Ragnar 522 ahí cuando cuando alto el puño la ropa se mete un poco con una brisa que entra y queda super cool con la la luz que entra por la ventana bien pues coméis algo y os quedáis en la posada de Fungsan supongo si mientras buscamos el barco que nos lleve ¿está Drake aquí por casualidad? Drake no por favor y no hay a palabra hay dos barcos unos que lleven a la cantante que me vi y a no el nombre de las chicas de León Theoris Theoris ahí a Theoris hacia el imperio si alguna vez antes de eso de irse antes de irse he dicho bueno muchas gracias por todo y ya que vais al imperio si alguna vez de casualidad vais alberia recordar lo que os dije sobre la lluvia tened mucho cuidado nosotros nos alejamos de los problemas pero parece que nosotros nos alejamos alguien tiene que hacerse cargo de ellos después de todo siempre tiene que haber algunos locos que se metan hay que confiar en la suerte hay cosas en la vida que no pueden dejar simplemente al libro al verterio la gente tiene que luchar a la suerte hay que ayudarla Angeline asiento y esa tirada que ha sido cosas mías digo yo a la suerte hay que ayudarla y escucho tirar digo yo ya pifia si alguna vez necesitáis poneros intentos con nosotros creo que los llevaré a Elenia ¿Elenia? suena un lugar tranquilo bastante en que ese lugar debe ser un hombre de la santa asiento y mira a Zaira estuve estuve muy poco tiempo en Elenia en mi viaje hacia Adwanhoff la primera vez que salí de Alberia y he de decir que es posiblemente el lugar más tranquilo que he conocido literalmente no pasa nada creo que nos vendrá bien una temporada que no pasa nada desde luego muchos prados os deseo suerte y los caballos más grandes que he visto en mi vida os deseo suerte no podemos hacer otra cosa pero bueno a no ser que alguien se oponga unos días después Zalpay de Haji dejando atrás el cálido y arenoso desierto para acercaros en invierno a Puerto Rube uno de los reguas frío húmedo no aprendemos no aprendemos como último apunte esa misma mañana cuando el barco parta encima de lo que sería la habitación de Funzani le habría pedido permiso al padre habría aparecido un pequeño retrato el cual ha sido dibujado en estos días en el cual se podría ver como los cuatro amigos Juan Tuaolja y Funzani están haciendo el puñito de la amistad para dejar huellas es un dibujo bastante cuidado en detalles y está lacrado permitir que pueda aguantar las inclemencias del tiempo si fuera necesario le querría dejar algo pero es que no tengo nada literalmente llevo lo puesto con Ragnar no tengo nada y la anda ya una rodela una esta yo como no le doy una de las pistolas de Ratsan pero joder ya no ha salido caro el niño la canción le dejo la canción aprende esta canción niño y acuérdate no se después de cara a los siguientes arcos te tengo que decir algo ¿sabes? por favor aparte hagamos la sesión aquí alguien quiere añadir yo creo que es muy importante para la sesión que ya se que tengo los feelings aquí ¿sabes? y aunque el final haya sido con Leo así creo que podemos decir que hemos acabado muy bien este arco es decir no ha habido que lamentar más allá de lo de Leo ninguna muerte de un aliado importante o de un amigo como fue por ejemplo en el anterior arco la muerte de ¿cómo se llamaba? la herrera la amiga la amiga de Malatesta Willemina que la muerte de Willemina a mí me jodió bastante sinceramente pues a mí la que me han jodió fue la del los sello del dragón ¿sabes? y eso que la conocimos ese mismo día es que yo la sesión que os pegasteis con ella justamente no estuve entonces no le pillé tanto feeling pero ese momento final sí que mejor lo viví voy a preparar aquí hemos estado diciendo no está viéndole nos vamos nos vamos nos vamos no quiero saber nada de los problemas tomados nos metimos de lleno y tengo que decir el tema de yo Funzani te juro por mi vida que el día que lo metimos yo pensé el niño no vuelve o sea al niño lo van a empalar le va a caer un ataque random por ahí lo van a cuchillar algo le va a pasar al niño y cuando llegó el mensaje de gol ya dije yo a tomar por culo Funzani ya se nos ha muerto Angelín por favor saca abierta el turno escúchame el libro este inédito de razas de Gaia sabes criaturas son naturales y como matarlo la primera copia va a ser para Funzani de aquí sale guerrero con jurador con rodel y lanza pues sí comparando este arco con el primero que os ha parecido te voy a explicar el primer arco me parece que tenía más chicha que explotar pero porque había muchas semillas ¿vale? había muchas posibilidades y también en la primera toma de contacto pero había algo que no me molaba o sea no es que no me molase sino que tenía todo el sentido pero aquí no me he sentido tan así en el primer arco teníamos una sensación constante de inferioridad o sea sentíamos que nos partían la boca a nada que asomásemos la cabeza igual es que éramos niveles 3 ya lo sé a ver aquí si bien esa sensación de no podemos ir tan flojos porque está azul y hay otras amenazas y encima lo que te ha dicho da igual lo fuerte que seas el desierto te mata igual ¿sabes? pues había esa tensión pero no era tan mayúscula si yo tuviese que poner las dos sobre la balanza yo creo que debido a esa tensión el primer arco ha dado momentos más memorables pero no por ello este segundo arco ha estado exento de los mismos incluso ha tenido momentos bastante chulos como por ejemplo el combate contra los Dijins me ha parecido uno de los combates más fue muy interesante ese combate de hecho porque empezamos diciendo nos lo pasamos con la punta de la polla esto es súper fácil empezamos cagados conforme nos fuimos pegando nos lo pasamos con la punta de la polla declarate que total y entonces fue cagaste llegó un asalto que dijimos que se mueren dos después por ejemplo el duelo de porque aquí combates así interesantes creo que hemos tenido todo el mundo nuestro combate es decir Costel lo tuvo siendo o sea contra el Ángel S Costel tuvo el momento de ¿has solo ido al cross-counter? eso ¿has solo ido al cross-counter? Nicol ha tenido su duelo contra Hamadi y el duelo contra Medur Angeline ha tenido el del halconcito el del halconcito me han partido la cara dos veces en este arco sí y luego Ragnar ha tenido el combate contra la parca o sea contra la Shinigami que hace bastante cuando Angeline se metió sola contra el Jinugawa y a a sobrevivir mientras Costel lo desconvocaba bueno es verdad eso estuvo mucho y también eso fue la la acción más no sé qué puto bicho es este yo me tiro y yo que sabía qué bicho era estaba ¡Manchale! ¡No! y después también muy chulo o sea el del Shinigami pues ese ataque final vino como agua del mayo pero había me estoy dejando algo a Claude no quería te juro que yo quería inutilizarle pero el brazo no la vida quiero que en el Core 2 inutilizar sea inutilizar no inutilizar deluxe bueno no puedo hablar muy alto pero a mí este arco me ha gustado mucho más porque es tu la internet hemos tenido momentos de todo eso sí que es verdad hemos tenido a ver haciéndose una presa sin miedo con el turbante y el asesino apuñado sí, sí, es verdad qué lamentable espectáculo aquí tengo aquí tengo aquí tengo vale ya sé ya sé cómo definirlo el primer arco hubo momentos más tensos este segundo arco creo que ha tenido momentos más impactantes y explosivos en el sentido de cosas gordas que han pasado exactamente no cambiaría nada lo dan eso de puta madre o sea, no si dirás en este arco no hemos tenido tanta tensión este arco no hemos puesto todo a punto de morir a tomar por culo adiós a Monks es que en este arco es decir los pelados han sido más complicados y en este arco así cuando la primera partida del arco al guerrero más fuerte entonces la vida era muerto eso también a ver también hay muchos matices tuve la mala suerte de que en el primer asalto saqué muy malos dados y me hice una presa y después no fui capaz de liberarme de la presa y en un asalto muy concreto yo saqué un 1 y el bicho sacó un 10 y me metió la vida de Ajeline entera de golpe no es crítico 80 de daño Ragnar no es crítico pero eso es como el tipo en A el bicho está controlado triple abierta en turno que el equipo triple abierta sacó un 90 y un 5 lo suficiente para ir primero sí porque yo saqué un 12 en el turno Ajeline y las tiranadas de mierda en el turno van de la mano no hay personaje con el que duele y disfruta más tirar turno que con Ajeline no lo hay pero hay algo que resonó en mi cabeza hay una cosa que ha resonado en mi cabeza y es lo que dijo Leo al principio del primer arco ¿para qué te pones ataque final? si eso no sirve para nada digo yo dos veces que lo he utilizado dos veces que me he salvado la partida hay varios momentos pero mira uno de los momentos que del primer arco recuerdo gozándolo uno el ataque final que le metimos a a al Damien Lux creo que era ¿no? al avatar de Damien Lux Angelin rompiendo el techo y cayendo encima de de Chess o sea eso fue apoteósico fue brillante los dados salieron ahí muy bien y Sadifarrel con las tortugas es que te digo lo que te he dicho antes justamente ese combate yo no estuve entonces yo llegué para el final de la resolución no lo viví por eso no lo tengo tan fresco en combate yo lo metería eso del primer arco de la resolución es que la pegó ese combate es tu o sea podras ser un guapo desde que nos colamos es que 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 es como el tipo tía que nos partía la boca de normal y nos parta la boca aún más porque vamos a intentar reducirla hostia yo me acuerdo de esa partida yo me acuerdo de esa sesión de hecho me acuerdo que era tipo que justamente ese día venía a visita que no me esperaba y yo recuerdo estar en el jardín comiendo atendiendo la visita y mirando el móvil y veros ahí en llamada y pensar yo quiero estar y de repente veo el canal y dicen no sé qué que se muere coste no sé cuánto y digo yo pero no muere coño también me gustó bastante cuando partiste hacia la llaga cuando te pusiste malita la pierna el virus a coste dos destinos dos destinos que me fumé eso fueron fue el destino de que gritar o sea fue un momento muy emotivo ese momento fue muy emotivo y o sea fíjate para que luego digan que las pifias son malas toda esa trama y todo lo de cóster con el simbionte y toda esa mierda que ha mierda en el buen sentido que ha salido de 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 esa escena vino porque cuando me atacó el zombie pifié de ochenta y pico y tragué su sangre igual que cuando ataque a Olga y pifié de noventa que es lo que nos ha dado toda la trama de Olga pifié en rastrear no encuentro pero una shinigami el combate el combate del barco de el combate del barco de Korek pasó al flashback donde Reine casi se nos muere por pendejo porque porque dije veos a Raikou con un bicho de acumulación que podría salir mal resisto el golpe abierta pifia aaaah 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 ese combate me asuró un poco bastante porque tenía muchas ganas de los dos como lo decimos en si no o sea tuvimos muchas ganas de Korek si hubiera quedado mejor hubiera quedado mejor haber hecho el otro combate ni solo uno yo era esa o sea los simples de que compuesto y es de el otro del mástil cuando rompió el mástil tiene un fallo gordo y es que la que se presenta durante todo el arco como la enemiga final es salir barres y luego al final es cobre y eso creo que queda raro sí de todas formas el momento de satisfar el estuvo muy bien es el que convalidamos verte está por punto de destino y yo me parece correcto la y su país siguen vivos su país y drake qué pasó contra can sigue vivo o lo encerraron no sé se supone están drake están drake y su país son los dos que siguen vivos igualmente yo para mí el segundo arco no ha estado a la altura del primero en cuestión de cosas que han sucedido voy a hacer aquí la voz discordante a mí me gustó más el primero que me han gustado mucho los dos pero me gustó más el primero sin embargo creo que el segundo ha estado mejor llevado en el sentido de que me gustaron más los momentos del primero pero creo que el segundo en su totalidad está más entero es decir es más es más sólido más como más consistente el segundo esta sesión ya añadido de que la estamos viendo y más y más y más que realmente no estábamos también una cosa muy importante de cara a eso o sea es que el primer arco aparte de que estaba como he dicho antes más desarrollado a pasar pasa lo que dice do gran creo porque en el primer arco era un setting y nosotros luego entrábamos ahí este segundo arco es lo contrario primero estábamos nosotros y el setting se ha construido alrededor de nosotros y lo que hicimos en la primera parte porque muchas cosas de las que han ocurrido en este arco las ha rescatado samos de relación con eso de todas formas para mí le mete un cierre más un mejor cierre y una resolución en condiciones al primer arco y se queda 10 yo te digo ya de las mejores partidas estas hay campañas y pocas campañas que lo estuvimos discutiendo creo que el otro día pocas campañas duran tanto y eso da tiempo a desarrollar y que tenga el sonido y es que sea más memorable exactamente o sea es como las campañas que hacía cuando estaba en la carrera y en la universidad que eran largas y por el de mucha chicha es más memorable me han sido dos arcos muy distintos a mí el primero me gustó un montón muchas partes yo de hecho el primero me lo he escuchado dos o tres veces y cuando hay partes hay partidas que yo las escucho y digo creo que el primer arco tiene sesiones que han estado mucho más guapas y sesiones que han sido más flojas y este ha sido más constante exactamente eso yo creo que eso sería más sólido porque por ejemplo yo no sé si esta gente se habrá visto la sensación que estuve yo individual en el desierto con Kela pero a mí casi me hacen un hijo los putos gusanos es decir ahí Ragnar no se murió porque la abierta quiso fue muy guapo cuando te pegaste con los gusanos y de repente tienes ahí el nombre del asesino del gusano el azote del gusano era el azote del gusano bueno pregunta importante ¿la semana que viene volvemos? ¿me necesita un poco de desarrollo? no, 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 no ¿qué voy a hacer en Puerto Uruguay? ¿hablar con...? a ver, saludar, hablar con el Máser sobre todo ponernos un poco al día de lo que ha ocurrido yo no te voy a decir de rolear con la gente que me inventé en mi historia con Ragnar porque no es cuestión de perder mucho el tiempo pero una vez hecho eso sería tirar a la llaga del mártir yo creo que va a molar el... ver cómo ha cambiado la ciudad en un año que no habéis estado aquí ¿sabes? o... hay muchas cosillas que creo que van a molar no sé si acordáis de algunos detalles como... que... Chess, por ejemplo, perdió a su mundo más importante en la batalla final, que Hako murió ¿me acordáis de eso? ¿de quién? ¿Hako? ¿Hako quién era? ¿el caballo? ¿el caballo? la de leo, perdón para darse la Nicola a decirle... ah, pero ¿no le había enterrado o quemado o algo así? ¿la enterramos? ¿la quemamos? ¿qué pasa con la Máser... yo dije de... yo dije de enterrarla... pero no... pero no... ¿la enterraste? yo recuerdo que... yo recuerdo que... yo recuerdo que la enterraste... pero me suena que la enterraste... yo recuerdo... yo lo último que recuerdo, hablando con sinceridad de la Máscara, es que estábamos viendo si la enterrábamos o no... y creo que Nicola dijo... mira, Costel, tú tienes mucha mierda mágica, encima la voy a coger yo... claro, es que recuerdo que Costel es mierda, o sea, que alguno de vosotros tendrá que llevarla porque yo he llevado mis datos... o sea, Ragnar no te dice que no enterrarla, pero... dice que... que también, en parte, el hecho de que la llevemos con nosotros es como una forma de que siga viajando junto a nosotros... pues si la queréis llevar, fue adelante... es la máscara de un hechicero, literalmente, nosotros nos dejamos ver bonitos, ¿sabes? un perlo sobrenatural esa máscara, hombre... ¿Has cortado ya de grabar o no? No, 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 no he cortado, corto, venga, despediros, chavales... Muchas gracias, chicos... Goodbye... Hasta el próximo episodio, adiós... Chao...